¡Listo muchachón! ¿Cómo vas la cinta? ¿La inauguración? ¿Qué es el mío, güey? ¡Corres, güey! La cinta café es la última cinta de color en el Jiu-Jitsu. Esto significa que es la última cinta antes de la cinta negra. Tengo un alumno que es cinta café, pero él llegó a mí siendo cinta café. Entonces hoy va a ser la primera vez que gradúe a alguien a esta cinta. El único problema es que normalmente le pido a alguien más su cinta para graduar, a quien vaya a graduar, pero como es el primero que voy a graduar en la clase a cinta café, pues no tengo a quién pedirle la cinta. Entonces voy a tener que ir a casa de mi mamá a buscar mi vieja cinta café, a ver si la encuentro para poder graduar hoy al buen caudillo. Caudillo fue mi primer graduado a cinta azul, fue mi primer graduado a cinta morada y bueno, hoy va a ser mi primer graduado a cinta café. Caudillo fue uno de los primeros alumnos que tuve. Él daba clases de lucha olímpica en el mismo gimnasio en el que yo empecé a dar clases de Jiu-Jitsu y por eso todo mundo le dice el profe Caudillo. Siempre que tengo la oportunidad de graduar a alguien es algo que me da mucha alegría porque la cinta no te hace mejor, pero la cinta es un reconocimiento al esfuerzo, a todas las horas que le has puesto, al nivel de Jiu-Jitsu que has cultivado. Entonces siempre es padre pues reconocerle a alguien, en especial cuando ha estado contigo durante toda su carrera, pues todo ese esfuerzo y todo ese trabajo que ha hecho con una cinta que pues es algo bonito, es algo importante. Me acuerdo muchísimo de su primer competencia. La tuvo cuando llevaba nada más cuatro meses entrenando y quedó campeón nacional en cinta blanca. Chava iba al baño a vomitar, no sé si de los nervios o del cansancio y luego regresaba a darle en su madre al que seguía y quedó campeón nacional. Este fin de semana que acaba de pasar quedó campeón del México National Pro por segunda ocasión. Entonces pues ya su próximo torneo lo va a hacer como cinta café. Les dije que no faltaran hoy. La técnica estuvo mamalona como siempre, pero ahora roso por la técnica. Jorge Gaudillo. ¡Bravo! ¡Aplausos! El señor Miguel y el señor Iván son de los más antaños. ¿Quieres decir algo? Muchas gracias profesor y este, el mensaje es no se separen muchachos aquí progresan que el que es constante ahí está campeón, todos son campeones porque son constantes y obviamente el nivel se alcanza porque todos luchan al parejo muchachos, entonces esto es para todo el equipo y cada vez que gana alguien de ustedes pues también es para todo el equipo. ¡Bravo! ¡Listo muchachón! ¡Listo muchachón! ¡Listo muchachón! ¿Lo sientes? ¿La inauguración que es el mío güey? ¡Corres! ¡Corres güey! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Oh!